Nada más lo bajas que medio toque. Eso, ahí. Ese es para adelante. Hola. ¿Cuál voy? Me perdió. Se me arregló acá. Qué padre. Es tan chiquito y tan delicado, hermano, que esta le da miedo a uno. No, no. Si lo hundís, simplemente queda laqueado. Entonces, no hay que devolverlo, sino que es para no laquearlo y volverlo a subir. Queda bien ahí. Ah, eso está muy bacano. ¿Y estos primeros son de qué? P.W.M.